Hola a todos chicos, bienvenidos, soy Blesur y ¿qué haces aquí arriba? Blesur, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha estado aquí? Mira, pues la señorita Majo me retó al Ice Bucket Challenge El reto este que todo el mundo está haciendo por la campaña contra la enfermedad más conocida como ELA Abajo está en las descripciones, la información para tener, para donar, aunque sea cualquier cosita, un dólar, un euro, lo que sea Es bueno para que yo en esa campaña que aún no se ha encontrado ninguna cura específica para ella Y el reto consiste en echarse un cubo de agua helada El agua está reciclada, el agua me la he usado de la ducha, he puesto el tapón Me he duchado, estoy limpito, me he duchado, yo coge ese agua, le he echado en el cubo que ves aquí Aquí hay un cubo, ¿lo veis? Este cubo tiene hielos, ya se ha derrotido la mitad, después que he estado aquí medio hora hablando Y quedan cuatro hielos y voy a echarme el agua por encima Así que esto va por toda esa gente, el cual está padeciendo esa enfermedad Y vamos a... ponemos en su lugar, ¿no? Vamos a echar ese cubito, así que voy a ello Lo dicho, va por toda esa gente Esto está muy frío, ¿eh? Vale, me acaba de caer todos los hielos Buah, eso está muy frío Vale, y ahora, después de echarme toda esta voz frisquita ¿Está fresquito, la verdad? ¿Está fresquito? Vale, voy a retar a tres personas La primera va a ser mi compañera Lira Gamer Va, si te toca a ti, por favor, hazlo La segunda va también otra chica, mira, va a ser Valentina Villagra Te toca también, o Villagra, te toca echar el cubito por encima Y el tercero, voy a jugármela Yo sé que es una persona que puede hacerlo Para mí es una gran persona Aparte de estas dos que he dicho, lógicamente Y voy a retar al señor Pau Donés de Jarabe de Palo Te reto a que te tires el cubo por toda esta gente Y sé que lo harás Así que chicos, esta ha sido la Spooket Challenge Espero que os haya gustado, os mando un fuerte abrazo a vosotros Y a toda esa gente que padece esta enfermedad ¡Chao!